A pocos días del sensible fallecimiento de la actriz y productora de teatro Christian Bach, quien a sus 59 años fue víctima de un parto respiratorio que terminó con su vida, varias anécdotas en torno a Bach han comenzado a salir a la luz, en donde la que recientemente sorprendió al público fue la que aseguró que hubo momentos tensos en su relación con Humberto Zurita, pues se habló de una presunta infidelidad. De acuerdo con el portal Tribuna, lo anterior ocurrió en el año 2004, cuando el actor coincidió con Lorena Rojas mientras trabajaban en la telenovela Ladrón de Corazones en ese momento. Comenzaron a circular algunas fotografías en las que aparecían ambos en situaciones un tanto comprometedoras, lo que hizo suponer al público que había algo que más que trabajo entre ellos. Sin embargo, algunos años después Christian Bach, confesaría en una entrevista con Mónica Tarza que ella y sus hijos sabían muy bien cómo eran ese tipo de revistas que sólo buscan crear el morbo entre los individuos a fin de conseguir un mayor número de ventas publicando cosas que no son ciertas. Asimismo, el actor indicó que para él y su esposa lo más importante era la confianza mutua y sobre todo la propia, lo que significaba un camino para ir conociendo a la persona que te va a acompañar durante toda la vida. En la misma emisión de historias engarzadas, ambos aseguraron que jamás pensaron en separarse. Humberto Zurita declaró en aquel entonces para los micrófonos de Mónica Garza. Por su parte, Christian Bach expresó que la razón por la que están juntos va más allá de las situaciones formales, haciendo referencia a una boda, y destacó, eso es un contrato, la verdad, que a Humberto y a mí nos vale. Nosotros no nos fijamos en cierto tipo de cosas, nuestro contrato es más de acá, el corazón. Sin duda, el amor que vivieron Humberto y Christian quedará inmortalizada para todos sus seres queridos, pues se convirtieron en un ejemplo amoroso de vida de pareja. Con información de Tribuna, Instagram y la neta noticias. Fotos, Instagram, el siglo Torreón y Telemundo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Con información, Instagram, 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 ¡Gracias!